Asistimos a la quinta edición de Art Marbella, donde vamos a ver muchísimos stands con diferentes galeristas y artistas. Vamos a encontrar un poco de todo, porque aquí lo importante es ver toda esa variedad. Artistas incluso que vienen desde muy lejos y otros más cercanos. Incluso una nueva galería iraní que va a estar en Marbella, pero da aquí la primicia en este Palacio de Congreso de Marbella. También está representado el Ayuntamiento, con obras de un artista, un fotógrafo también de Marbella. Bueno, todo es interesantísimo, así que podéis venir a visitarlo hasta el día 3 de agosto. Un año más, estamos ahora en la quinta edición de Art Marbella en el Palacio de Ferias y Congreso. Y bueno, pues hay muchísimos stands muy interesantes. Hemos parado en uno también por amistad con los profesionales que llevamos desde aquí en Marbella, pues hablando con este sector del arte. Y ahora es muy interesante, porque por primera vez en Marbella vamos a tener una galería iraní. Mejor que nos lo cuente la profesional y conozcamos a la galerista del arte contemporáneo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La galerista es Xole Abgari. Abre un espacio nuevo en Marbella, lo que es a partir del 31 de julio, que en un principio se va a ir por las tardes, donde está el Pirulí, al lado de un negocio muy conocido, Gastón y Daniela, pues se va a presentar una primera exposición que está basada en arte contemporáneo iraní. Seis artistas iraníes. Tenemos aquí en la feria uno de los artistas más importantes que representa. Ella los ha traído precisamente de allí, con toda la problemática que hay, pero trabaja en lo que es arte contemporáneo desde hace 15 años, trabajando con empresas tan importantes y reconocidas como Christie's, Sotheby's y arte contemporáneo a nivel internacional. Ha querido, como buena iraní y como defensora del arte y de su país, ha querido traer esta exposición y va a ser su carta de presentación dentro de un nuevo espacio dedicado al mundo del arte en Marbella. Y ahora, si le quieres hacer preguntas, si yo traduzco, porque ella es la galería. ¿Por qué ha elegido Marbella para poner su galería? ¿Por qué ha elegido Marbella? Primero, decidí vivir en Marbella. Me encanta Marbella. Creo que es una de las mejores ciudades. Si alguien puede conseguir vivir en Marbella, es fantástico. Y luego, porque siempre me encanta el arte y veo mucho potencial aquí en Marbella. Y decidí hacerlo en el principio. Yo creo que muchas personas, yo he comentado que dicen que no, Marbella no es muy arte. No, no hablamos de arte en Marbella, pero por participar en el arte de la arte de Marbella, y me han descubierto que no, Marbella, en realidad, marbella la gente, 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 la gente. Y es un buen mercado. Así que decidí hacer una plataforma para los artistas, para poder representar sus obras aquí, y hacer una exposición aquí, para ellos, en una forma correcta. No solo una sala de conferencia para venderme, sino para hacer una exposición cultural, las exhibiciones culturales aquí en Marbella. que quiere lo que es aportar, presentar a sus artistas el arte que a ella le gusta y dar un espacio, ya no solamente a nivel de galerista, sino dar un espacio cultural para promover. Ella, dentro de su bagaje como profesional, también cree en lo que es ser un apoyo social para que los artistas tengan un sitio donde exponerse. Entonces, está muy motivada, tiene mucha experiencia dentro de este campo y al final, ella por la experiencia y por vivir aquí, porque le encanta Marbella, ha decidido abrir su propio espacio para seguir desarrollando su actividad profesional. Pues, enhorabuena y nos vemos mañana, nos vemos pronto para conocer algo más. Para conocer el espacio, que son seis artistas, catorce obras, son diferentes artistas, hay mujeres artistas, hay diferentes obras. Mañana veréis que son diferentes artistas y obras, hay escultura, hay instalación de vidrio, hay lo que es con fibra de vidrio hechas algunas piezas, con metal y pintura, óleo y acrílico. Es una muy bonita selección del arte contemporáneo, de artistas desde 40 a 86 años, una gran variedad. Muchas gracias, enhorabuena. Thank you. ¡Gracias, enhorabuena. ¡Gracias! Hablamos con don Germán Borrachero, director de este museo que tenemos en Marbella, tan bonito y que mueve tanto, y tantos artistas. Ellos, el ayuntamiento también expone, tiene su stand propio y bueno, que es muy interesante porque era una fotografía de algunas de caras conocidas, otras no tantas, pero que me gustaría que me lo definiera. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Se trata de una exposición que de la Occión de Culturas hicimos en el Museo de Grabado este año, con un gran éxito, porque es un proyecto que lleva ya muchos años por un fotógrafo de aquí, que es Jesús Chacón, fotógrafo y artista, y el proyecto era fotografiar la ciudad, pero no a través de sus vistas, que es lo habitual, sino a través de su gente. Y en este caso hay personas muy conocidas y personas menos conocidas, porque en Marbella tenemos, como todo el mundo sabe, conocidos actores, diseñadores, estrellas michelin, etc. Algunos de ellos están aquí, representando la figura de David Delfín, que además fue la fotografía que se eligió para anunciar la exposición del Museo de Grabado, y luego todo el resto son personas que se dedican a la cultura o al deporte en nuestra ciudad. Y sobre todo la mirada de Jesús Chacón, que fue una mirada que internaliza mucho en lo que es el personaje fotografiado, y que están todos fotografiados exactamente de la misma manera. Quiero decir, el mismo tipo de iluminación, el mismo tipo de cámara, el mismo tipo de todo. ¿No se ha utilizado Photoshop, ni se ha utilizado... Nada, quizás alguna cosa, de retoque fotográfico, pero los protagonistas están definidos a natural, ¿no? Además, Jesús Chacón es un fotógrafo con una gran trayectoria en la ciudad, y nosotros, pensado de la Alegación de Cultura, que aquellas exposiciones que han tenido una cierta proyección en Marbella, sobre todo si están vinculadas con personas de aquí, sea la imagen de la ciudad, la imagen de Marbella en su stand, ¿no? En este caso, mirada en la ciudad, Jesús Chacón es la imagen en esta feria del Ayuntamiento de Marbella de la Alegación de Cultura. ¿Qué te parece si nos acompaña a dar un recorrido por estas fotografías? Bien, creo que quizás mejor con el autor. Bueno, Jesús Chacón, qué gran artista, qué exposición más bonita has creado, y que nos encantaría también que me la defina, cómo ha sido este trabajo, y qué has elegido, porque tiene muchas más, pero has elegido una serie tuya, que ya me gustaría que me la definieras. Bueno, para venir aquí a la feria, lo que hemos decidido traer al final es Miradas de una ciudad, Miradas de una ciudad ha sido un proyecto que llevamos siete años, empezó hace siete años, que era retratar una ciudad a través de su gente, intentar retratar una ciudad y no darle peso a la ciudad como siempre se suele dar, sino a través a nosotros, a la gente que vive en ella. Y en esa vez decidí retratar Marbella, al final se retrató a Marbella y decidí retratar el mundo del arte, de la cultura y del deporte. Todos los fotografiados son artistas o deportistas, son gente del mundo de la cultura. Y bueno, eso al final yo creo que era lo más coherente, traer aquí a la feria, una feria de arte en la que, bueno, yo he fotografiado a la mayoría de la gente que están haciendo cosas interesantes en Marbella, creo que era el punto donde se podía enseñar a todos ellos, porque ya no es solo mi trabajo, que la gente vea quién hay detrás de todas esas miradas, porque hay gente muy interesante y trabajos muy buenos, que los recomiendo, que viden detrás de las miradas y que investiguen un poquito, para quien no los conoce. ¿Cuál ha sido el más complicado de fotografiar? Bueno, a lo mejor complicado por agendas, muchas veces ha podido ser más complicado alguno por agenda, a lo mejor Pepón Nieto o David del Cine fueron complicados por agenda, pero a la hora de fotografiarlo, ninguno de ellos, todo ha sido muy amigable, al final todos hemos estado en el mismo sitio, tenemos muchos nezos de unión y la gente se ha volcado por el proyecto, o sea que no ha sido nada difícil. ¿Cuál ha sido la reacción cuando se han visto? Porque tú le habrás visto las caras, nosotros no. Bueno, a mí no me dicen mucho, porque al final son fotos que, yo también he trabajado en otros sectores de la fotografía, y no son fotografías que al final muestren una belleza estándar, son retratos en muchas ocasiones que son duros, y no es el típico retrato que el fotografiado se va a reconocer muy bien, es el retrato que a lo mejor ven los otros, los amigos, cualquier espectador, que va a ver un retrato con fuerza, pero el fotografiado igual no se reconoce tanto. Pero a mí no me han dicho nada, pero yo sé lo que hago y sé que este tipo de retratos no son fáciles de digerir. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo tan excelente. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Muy bakalım. hablamos ahora con sirvia martínez pero ella está en representación del artista que es pedro rodríguez he dicho y pepe rodríguez perdón y bueno que me ha llamado mucho la atención porque espejito espejito quién es la más guapa cuéntame un poquito la historia pues si mire el artista es pepe rodríguez venimos de la mano del pabellón 4 una galería de argentina de buenos aires y tenemos aquí dos colecciones del autor una de ellas es los siete pecados capitales con las siete virtudes del cielo entonces en este de aquí podemos ver lo que es la envidia y el amor por supuesto la envidia representada por la bruja malvada y el amor pues nos traduce blanca nieves todas las obras de esta línea tienen un motivo pixelado o boxelado entonces por ejemplo tenemos estas dos de aquí y si nos movemos ahí enfrente tenemos también todos todos siempre tienen un personaje de la cultura pop actual y en este caso allí tenemos a homer simpson que representa la glotonería y la abstinencia representado por su fiel ayudante salta claus es también una obra muy interesante tenemos todo el biselado de del cuadro es está todo como en 3d con todos los personajes de los simpson vamos a cualquier amante de la cultura pop le tiene que gustar exactamente y luego en el otro lado tenemos una obra que es muy interesante que me encantaría que vieran aquí tenemos siguiendo también en la línea de los siete pecados y las siete virtudes una obra muy interesante está hecha del ego y dependiendo de donde se pongan podrán ver una imagen u otra muy diferente por un lado tenemos al tío gilito representando la avaricia y por otro lado a su adorable sobrino nuestro querido pato donald representando la generosidad es muy interesante verla desde los dos puntos de vista porque son imágenes totalmente diferentes dentro de una misma aquí el elemento pixelado boxelado está en este lego que está todo hecho a cuadritos pieza por pieza colocado que venga a verlo porque realmente es una gran obra es una maravilla y le damos la enhorabuena por llevar este espacio felicidades es amiga l'artista muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.